hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentaros la miniserie titulada desde dentro que estrenó netflix hace unos pocos días el 31 de octubre de este año 2022 tiene sólo cuatro cuatro episodios y la duración de los mismos pues es de una hora clavadita prácticamente los cuatro episodios la verdad es que la miniserie merece la pena tiene un buen guión es entretenida tiene enganche desde el principio ya te pica la curiosidad de ver lo que lo que va ocurriendo en la historia que cuenta y hasta el final pues sigues enganchado el creador de esta miniserie es steven moffat que ya ha creado otras series conocidas algunas de ellas bastante conocidas anteriormente y bueno pues en este esta miniserie desde dentro la verdad es que pues es original el género vendría a ser pues como os diría yo pues crimen el género post crimen que suspense eso sería el género no más o menos de la miniserie luego tiene algunas pinceladas también de género carcelario algunas pinceladas también de un cierto humor humor negro pero bueno el caso es que es una historia que engancha entretenida y bueno pues una historia que tengo que cuando la vez pues dice pues esto es algo la verdad que está bien es algo original vamos es algo que que merece la pena pasar el rato viendo en lo que se refiere a las interpretaciones pues también me han gustado creo que están bien los protas stanley tucci david tenant dolly wells y otros actores y actrices ya más dentro de lo que es el reparto que la verdad es que también lo hacen bastante bien así que ya tenemos dos ingredientes dos ingredientes fundamentales para para que una serie o una miniserie salga bastante bien que es un guión sólido una historia interesante e entretenida y unas interpretaciones bastante buenas por lo demás pues yo la veo también bien realizada bien dirigida en cuestiones técnicas no me ha parecido ver ningún defecto desconozco si habrá segunda temporada desde luego está catalogada como miniserie y bueno pues digamos que pues digamos que la trama queda más o menos cerrada bastante cerrada vamos pero bueno no sé quizá pueden hacer otra temporada o otras temporadas y si quieren bueno yo de hecho lo desearía que hicieran alguna temporada más porque la verdad es que la miniserie me ha gustado bastante así que pues son cuatro estrellas cuatro estrellas es la nota que le voy a dar porque me ha gustado como os he dicho por las razones que os he comentado y se ve muy fácil eso ya no hace falta ni que lo diga evidentemente si he dicho que es interesante que esté entretenida todo lo que está bien interpretada todo lo que he dicho evidentemente pues se ve con facilidad porque bueno son sólo cuatro episodios además una horita por capítulo vamos que en una tarde se puede ventilar perfectamente esta esta miniserie en una o dos tardes y bueno pues nada más que comentaros nos vemos si queréis pronto en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos